Bueno, bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de la reacción de AdWi al ser anunciada oficialmente para Arcadia 2, ¿vale? Pero antes que nada, muchos me estáis conociendo por estos vídeos de Arcadia que está muy bien, que os mola como hablo, etcétera, etcétera, pero en el canal y sobre todo si ponéis en YouTube charlas con el Danix encontraréis esta playlist que aquí os dejo la última entrevista que hice porque aquí podéis ver cómo hago entrevistas, tengo más de 75 hechas a gente alucinante, ¿veis? Tengo ilustradores, cantantes, gente del mundo de la comunicación, bueno, echadle un vistacillo por favor y si os mola alguna pues verla porque son muy amenas, es gente súper interesante y ya veis que hay 75 entrevistados a cada cual más top. Pero volvemos al vídeo de hoy, ya hemos hecho la promoción Volvemos al vídeo de hoy, ya hemos hecho la promoción Y vamos con lo que nos interesa, es que AdWi, yo no me cabe la mejor duda que va a ser una de las revelaciones de Arcadia 2, vamos a ver qué dice No me va a dar vergüenza chat, pero bueno, muchas gracias por el follow Pero bueno, eso, no sé No sé, es que es muy heavy la verdad Estoy súper agradecida porque yo soy muy chiquita y eso les ha dado igual Y es muy bonito, me voy a poner a llorar Es que no he hablado de esto, literal, eh Estoy hablando ahora, entonces me emociono Ah, que soy gilipichis Es que no he hablado de esto todavía, o sea, en plan No lo sabía nadie, o sea, lo sabía Robert Y mi madre, y ya No sabía nadie más Y pues eso Y es que no le he hablado, o sea, es que me hablaban de última y yo No me habléis de eso No, cuando llegué y ya tal Fue que, en plan, ahora porque lo han anunciado Pero yo os juro que aún sabiéndolo No me lo creía Os lo prometo, eh O sea, porque una cosa es que Yo sé que me llevo muy bien con ellos Y Que me caen súper bien Y que les tengo un mogollón de cariño O sea, espero Y que 30 ha canjeado esta carta Dos pegatinas Calla Aquí la promoción Fijaros que está todo el rato Tocándose los ojos porque está realmente emocionada O sea, se le saltan las lágrimas de emoción Y de alegría Y también de nervios Porque va a ser la primera serie grande en la que participe AdWi Vale Con tu gran logro Ya sabes que te apoyo Eres la mejor No sé Muchas gracias Pues eso, que yo sé que 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 nos llevamos muy bien, pero No me lo esperaba Felicidades Gracias Pues eso que aunque nos llevemos muy bien No tienen por qué invitarme ¿Sabes lo que te digo? O sea, no están obligados a hacerlo Y que lo hagan Pues me parece muy bonito Uf Hoy voy a llevar Y ya está Y nada, eso y Pues eso Ay, eso es gilipollas Está emocionadísima ¡Emocionadísima! Gracias, Runa De verdad Como que Siento como Guau No quiero defraudarles a ellos ¿Sabes? Es lo que más me importa Gracias Gracias Para la elección Chao Ay Te da con cara Chao Promoción Promoción Del bailecito No quiero que me salte Copi ni nada raro La resubcu Estoy en el trabajo Cuba Y a todo bien Corazón morado Corazón morado Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Muchas, muchas Muchas, muchas Muchas, muchas gracias Muchas gracias De verdad Muchas gracias Gracias Ay, que me ahogo Con los mocos Gracias Teide Era un poco obvio O sea, en plan Puede que no hubierais obvio Pero yo no lo veía obvio Lo juro, eh O sea, no No sé O sea Yo pensaba A ver No tiene nada que ver Que no quiero Como pienso No sé Es como que pienso Es que No sé explicaros Es como que Arcadia es un proyecto Muy tocho Sabéis O sea, le ponen Mucho cariño Al proyecto Y le ponen Mucha gana Totalmente Entonces Sabes Que confíen en mí Para algo que le ponen Tanto cariño Hostia Hostia Es que es muy fuerte Sabéis No sé No sé No sé explicaros Lo que pienso O sea No sé Que obviamente Estoy encantada Estoy encantada Nerviosa Cagada Contenta Pues de todo A la vez Ay Lo sé Víctor Sé que a él no le importan Los números Porque si no No me hubiera invitado A nada De todo lo que He estado haciendo Con ellos Sabéis Lo sé perfectamente Que él no es así Pero Igualmente Lo valoro ¿Sabéis? O sea Aunque yo ya sepa Que él no es así Pues lo valoro Igual Hombre Churche Estoy súper nerviosa Y en este momento Churches va Y le hace host Dios A justo ahora Hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ojo Que justo acabo de anunciar Y estoy Que estoy temblando Chaval Muchas gracias Churches Por la raíz Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Muchas gracias Y gracias Muchas gracias Por los Por los Ojo Muchas gracias Churches Muchas gracias Ay Qué mal Ojo Tío Quiero poner algo En Twitter Pero estoy Como abrumada ¿Sabes? Es como Y qué viejo Está como un flan Está como un flancito O sea No se lo cree No lo asimila No se ha visto No trae igual Pero Que lo va a hacer Muy bien Lo va a hacer Muy bien Esta chiquilla Que no sé Qué decir Estoy un poco En shock Chat Estoy en blanco El churche Marcando objetivo Joder Qué guay Y qué dijo Qué digo No sé Qué decir Preparada Para que Deje Tantí Deje Calma Estoy preparada Para lo que Venga Pon cara de asombro Ay Dios Quiero dar la gracia En el Twitter Pero no sé Ah Muestra el La vivizona Es que me da miedo A ver si va a salir Un algo por ahí Muchas gracias Por los follow Finge sorpresa No hombre Podéis fingir sorpresa A vosotros Ay Cuati Gracias Ostras Es verdad Es que encima Me han puesto Aca La calladita Es que Bermeo Cabrones Nos dejarán hablar Algún día El audio Petardea Chas ¿O escucháis mal? Sí Acabo de ver Lo de Mike También ha estado bien Que hayan anunciado Las dos juntas O sea Las dos amigas Que posiblemente Hagan team O jueguen mucho juntas Eso está bien Está bien Jo Ay Qué nervios Ay Bueno pues Creo que ya estaría Posiblemente Ya mucho más En el Podéis ir al directo De Agui Y verlo Pero fijaros Que esta chica Rebosa emoción Y está Súper Súper Contenta Además yo creo Que va a estar Bajante bien arropada Por todos los arqueanos Por Nexus Por Churches Por la propia Mayichi Así que Bienvenida Arcadia 2 Y veamos Qué nos Ofrece Qué aventuras Tiene Agui En esta Nueva serie Y nada Si os ha gustado Vosotros Podéis decir Qué os parece Dejad un buen like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver?